de la ciudad de Alaconagua. El estado de Quintana Roo hay que estar muy atento ante esta situación y que para mañana esperaremos que estos sistemas vayan avanzando, vayan entrando a la costa de Quintana Roo, la número 27, la 26 sale del occidente de la República Mexicana y que toda esta zona, toda esta región del mar es una zona muy inestable que pretende generar un nuevo ciclón tropical. Estarán muy atentos a esa situación. Bueno, pues la nubosidad llega hacia el sur, centro y todo el occidente de la República Mexicana con precipitaciones en Nayarit, Jalisco, Olímpico, Michoacán, de fuertes a muy fuertes. Las precipitaciones en la península serán ocasionalmente fuertes, al igual que en el sureste mexicano. Y en algunos puntos del centro de la República Mexicana hacia el norte habrá sí algunas precipitaciones moderadas a fuertes en lo que es Durango y el estado de Sinaloa. En el resto habrá algunas muy dispersas, realmente ligeras para este mismo jueves. En cuanto a la Ciudad de México, la Ciudad de México esperaremos una temperatura máxima entre los 24 y 26 grados, la mínima de 13 a 15 y que esto el jueves también tendrá pues nubosidad, bastante nubosidad, duradera, incluso medio nublado, nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas y en algún momento algo de actividad eléctrica aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Metrólogo Nacional de la Conagua. Gracias por ver el video.